planos constructivos que tal que tal constructores como están yo soy el arquitecto que desarrolla este es planos constructivos y bueno vamos a hablar un poquito de esto de la inteligencia artificial y que si nos va a quitar la chamba los constructores etcétera ya el arquitecto manes nos habló un poquito de esto y la verdad es que yo no sé digo me choca por ejemplo mi tío cuando le mando yo este una ubicación del del Waze o del Google Maps y dice es que no lo entiendo entonces no 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 crean que lo quiero hacer enfrente de ustedes los experimentos que yo he hecho yo sí le entiendo a ChatGPT y bueno hay otro más fregón que se llama ChatSonic pero este pues la verdad es que como que me di cuenta que no está tan inteligente como dice Jordan Peterson ese señor dice no es más inteligente que tú y la bla bla y ahorita vamos a ver obviamente ellos dicen aquí en ChatGPT tiene sus alimentaciones puede ocasionalmente generar información incorrecta puede producir instrucciones dañinas o tendencia conteniendo tendencioso y su contenido está limitado su contenido del mundo está limitado a los eventos del 2 hasta el 2021 o sea no no saben nada de lo que pasó después del 2021 y ChatSonic sí si así se nota una diferencia y estoy platicando con los dos este es gratis se te deja platicar todo lo que tú quieras y este te limita a 960 y 60 palabras no sé si aquí lo tengas en modo premium a ver si le estoy regando yo porque como que me da a entender que es más menso cuando mientras más barato y pues así rápido para no sé si ustedes sepan yo se los he platicado pero mi familia la familia mi mamá es de una ciudad que se llama bueno un pueblo porque se llama jaral del progreso entonces para que se den una idea de lo chiquito que está este es querétaro yo soy de celaya pero vean las manchas urbanas de león está más grande luego querétaro después sigue celaya salamanca acá hay una que se llama cortazar todavía más chiquito y este es jaral es un pueblito campesino etcétera etcétera ya te les voy a platicar un poquito más de eso pero ahí fue cuando me di cuenta estaba yo hablando de las aulas capsec y esto fue ese día que yo me di cuenta que chat gpt como que no sabe fue porque le empecé a platicar y de hecho ayer estaba dije porque varios youtubers dicen a yo hago mi contenido con chat gpt le empecé a preguntar de pedro ramírez vázquez ya hablamos de la hora tipo capsec capsec no capsec aquí ya la regó chat gpt pero también se la voy a pasar eso eso tuve que hacer la investigación vía google entonces estudiantes que están viendo esto no se confíen en este wey no está tan bien este y bueno de entrada pues dije no mejor voy a usar chat sonic y como chat gpt en otra sesión anterior que ya no tengo ya la borré se había equivocado con jaral le dije a pues vamos a preguntarle chat sonic no ya vi que es más fregón bla 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 y ya le empecé a preguntar no y dice si hay atracciones turísticas en jaral del progreso de guanajuato entre ellas destacan la hacienda cañada de ortega vamos a buscar dónde está hacienda cañada de ortega esa creo que si está en jaral a ver déjenme ver el caracol el guaranicho no pues quién sabe dónde chiflados la fue a buscar pero eso no está en jaral está acá y jaral está pues vean está de este lado entonces qué quiere decir que 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 anda perdido el cabrón o sea no 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 hacienda cañada de ortega me queda más cerca de dónde está guanajuato capital así por lo que por lo que me empezó a decir dije este wey me está hablando de guanajuato capital o de otra cosa porque nada que ver con con lo que dice por ejemplo me dice la hacienda cañada de ortega la iglesia de san francisco pues en montones de lados de méxico hay iglesias de san francisco en celaya hay una en querétaro hay otra en todo en león aquí hay otra el museo elías serrano no sé dónde queda el museo elías serrano museo elías serrano a ver vamos a buscarlo así rapidín y ese wey queda en el df que tiene que ver con guanajuato a lo mejor hay otro no en guanajuato pero por lo pronto ya se equivocó no este san javier teatro juárez el parque ecológico municipal el mirador del nacimiento del río laja caray ese dónde está no pues aquí no museo elías serrano google tú también la andas regando no google no sabe entonces a lo mejor ahí se la vamos a dar por buena mirador del nacimiento del nacimiento del nacimiento del río creo que éste tampoco lo vaya google no sabe bueno el chiste es que se pone bien terco como en muchas cosas san jose museo de populares de atas y muchas de estas yo dije, este está hablando pero de bueno, le dije en Jaral no hay teatros, andas mal y dice, y es terco este, dice no, no estoy mal chat GPT cuando se equivoca porque por ejemplo yo le pregunté ¿dónde nace el río Laja? y ya me empieza a decir y aquí es cuando ya dije, me da una respuesta y me dice el río fluye a través de los estados de Guanajuato, Michacuán y Jalisco antes de desembocar en el río Santiago el río Laja es uno de los afrontes del río Santiago y es uno de los principales ríos de lejos, a mí me consta que ese río nada más está en Guanajuato de hecho, ¿dónde está? hice un acercamiento, miren, se me acercó aquí ese río solo existe aquí en Guanajuato entonces, vean, esta es la silueta la punteada es el estado de Guanajuato y nunca se sale este es el río, entonces dije, no chat GPT andas mal, andas mal carnal, dice lo siento cometí un error en mi respuesta arterial, el río Laja no es un río que nace en la Sierra Madre Occidental, es un río que solo se encuentra en el estado de Guanajuato México y ya lo regañas y como que entiende ¡ah! no, este güey es orgulloso dice, bro, soy de Jaral, no hay ningún tipo de teatro Juárez no sé qué, comprendo tu confusión, estaba hablando de Jaral del progreso el teatro Juárez y el mirador del nacimiento del río son dos principales de la ciudad que no, cabrón, sigue terco ves como si andas mal, le digo, entiendo tu confusión que no, que tú estás mal, entiendo tu punto de vista estaba hablando de Jaral y ya como que me cansé de mecear con Chatsonic, pero bueno creo que puede ayudarte a darte una noción, pero no se vayan con la finta que esta madre es infalible y bien fregona y lo mismo estoy seguro que va a ser sobre todo, conocimiento muy generalizado, sí pero por ejemplo, cosas específicas me he dado cuenta que aquí les fallan los dos bien cañón, espero que a lo mejor algún día pero aún así y lo mismo pasa ahorita hay uno que ya no puedo usar porque ya me acabé las imágenes desde el Dal I pero este ¿cómo se llama este muchachón? bueno, no sé, el chiste es que dice que es una maravilla yo la verdad le volví a encontrar errores aquí por ejemplo estábamos hablando de la iglesia de San Francisco en Jaral y pues no, todas las chequé y en Jaral no hay templos de San Francisco yo ya me acordaba que no había pero dije, me puedo equivocar vamos a buscar y la verdad es que no o si hay, hay uno en un ranchito que quién sabe dónde queda entonces ahí está todo el meollo del asunto yo no entiendo este, pues sí como que sí da miedo que nos vayan a quitar este, la la chamba los las inteligencias artificiales pero hoy por hoy como que sí se le ve el avión este es más humilde y este es bien bien terco que él sí sabe y que bla 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 entonces pues habrá habrá que ver no cambiando ahora sí yéndonos al tema arquitectónico y a lo que concierne de por qué creo yo que andan mal pues yo les comentaba de esta casa que vamos a tener varios ajustes en base a lo que nos mandó el cliente que pues obviamente vean lo que nos mandó nos mandó una super imagen de cómo quiere más o menos ya en base al video anterior que les hice de la del desnivel y van a pensar que me estoy burlando yo sé que la gente no dibuja mi hermano el ingeniero es pésimo para dibujar pero creo que en realidad la habilidad con el dibujo es una habilidad manual no tiene nada que ver con la inteligencia es más de trabajar tu motricidad para que tú controles tu mano y que se hace con práctica y bueno pues yo sí sé dibujar pero el tema es que no saben a mí cómo me ayuda estos garabatos la verdad es que cuando un cliente me trata de explicar prefiero que me expliquen porque luego me mandan sus sus comentarios en el canal y la verdad es que está pesado o sea no luego me ha tocado que me hacen la carta de los reyes magos y ya me hago bolas yo de leer tanta letra la verdad trato de hilarlo pero aún así como que prefiero esto mil veces no saben cómo me ayuda esto una imagen male más que mil palabras y aunque la imagen no está wow pues digo ah mira quieres a la doble altura o sea obviamente me describió lo que quería decir no pues de este lado quiero las a la doble altura la barra el barra la recámara original si yo me voy ahorita a lo que hay que déjenme moverme por cierto déjenme platicarles que esto no es mi computador estoy trabajando este es un servidor porque mi laptop no puede con esto yo normalmente trabajo en una laptop pues por la portabilidad porque me la puede llevar a varios lados pero esto en realidad es un servidor que yo me conecto vía internet y después les platicaré para todos los que son arquís y bueno vámonos a la casa del buen Jacobo y es una chulada trabajar con esto me los puso un ingeniero para todos los que sean arquitectos porque la verdad es que si tú tienes un centro donde vas a estar trabajando con varias personas que te van a ayudar tener un servidor te simplifica todo hasta los costos porque si por ejemplo alguno de tus ya no tienes que comprar varios programas ya no tienes que hacer varias cosas él nos puede explicar mejor creo que si tienes que comprar al menos una licencia o algo que te salga más barato pero bueno el chiste es que la casa de Jacobo viene siendo esta de aquí permítanme cambiarle la textura al chiflado Unreal Engine vamos a cambiarle a M Glass se ve negro pero en realidad es transparente porque el fondo así está ya entra más luz entonces aquí está la casita y esta es la sala la sala la quiere a doble altura va a ser una altura tremenda para ajustar pues el desnivel que ya les había mostrado en otro video ahorita y aquí de este lado tiene una recámara esa recámara si la quiere más chaparra bueno no la quiere más chaparra quiere meter abajo de esta recámara porque el desnivel está todavía más choncho va a meter lo que es su barecito y esta que se quede a doble altura entonces pues vámonos a chambear a esa parte vamos a tener que bajar todo esto ah caray ya había resuelto el tema de las librerías perdidas como me da coraje esto por si porque de hecho de este modelo saqué este de acá que se ve un poquito más elaborado vean que por ejemplo las texturas están así medio chispas de hecho en el otro video si tuve que hacer varios ajustes es otro tema ya tiene que ver más con informática que no quedaba el brillo de los materiales de hecho esta textura la cambié y acá por ejemplo vean que con Unreal es una belleza cambiar de materiales obviamente ten en cuenta donde los guardas aquí entre tanto folder se pierde uno pero ya después vas viendo entonces por ejemplo aquí le voy a poner un mármol carrara o similar y si tiene mucho que ver el tipo de piso que le pongas con la cantidad de iluminación que va a reflejar vean como cambia bien cañón ya se le ve más luz a la casita además son materiales brillantes aquí me tengo que ir de mueblecito en mueblecito para los que hacen sobre todo desde que se le metió a Unreal lo del Datasmith que si transmite mucho mejor las cosas pero y este otro tema también aquí ya se ya se empieza a notar más la diferencia lástima del tema de la de la madera a ver settings y vamos a cambiar esta textura Wood Pine voy a doble clic aquí Azuc creo que se llamaba y vean ya se ve más bonito ya no se ve ese ladrillado todo garra que tenía como este es de tarde pues ya se está metiendo el solecito pero bueno creo que se entiende ahora vámonos a la parte de ya se aprecia más los muebles a mí no me gustan los puedo cambiar pero estos son los que vienen por default en ArchiCAD que ahora vámonos a resolver esa onda ya la ah mira ahí está ya los cargó los muebles chulada y bueno pues este proyecto ya está prácticamente terminado ya nada más quedamos de hacer los ajustes en la parte estructural vean que todas estas texturas es donde van a ir las zapatas entonces aquí esto lo puede empezar sin problemas sin problemas y ya la parte de acá es la que hay que ajustar tan chan chan si hay programas de esto para arquitectura y uno es este que él comenta el ArchiMan es el Veras Evolved Lab no lo he usado la verdad apenas acabo de meter pero si vi su video y pues déjenme checarle decirles que pueden meterse aquí al ArchiMan es muy bueno está muy dirigido su contenido a arquitectos personas que nos dedicamos a esto pero tiene una forma muy entretenida de narrar las cosas en donde él te habla y te pone este ejemplo y yo de este ejemplo lo único que les puedo decir es que está hijo de la manteca está como muy como que si un cliente tradicional quiere hacer una casa así no te la va a aceptar porque está muy cara es cristal hay que ver cómo la va a estructurar cómo la va a hacer luego te presenta unas cosas bien marihuanas entonces que pues si dices órale que padre y pura estructura de acero y con envolvente de cristal vean por ejemplo esta y les pone muchas cosas luego les hace también que se vea así de pura madera etcétera etcétera entonces creo que están buenas las inteligencias artificiales para darte ideas de cómo puedes ser como arquitecto las cosas creo que va a ser un complemento muy grande pero así como para reemplazarte sobre todo en el tema de criterio estructural de ay pues aquí debo de poner el sí sí o sea todo este tema salió de que dije imagínate qué padre sería que te dijera pues dónde vas a poner las zapatas todo eso y los castillos etcétera creo que hay unas cosas que puedes automatizar pero al final del día no te vas a librar de que el calcule es como cuando un albañil les hace la casa pues hay muchas cosas que todavía yo veo que les cuelga entonces no digo que los albañiles sean inteligencia artificial pero también son disciplinas diferentes mucha gente cree que el arquitecto debe ser como una especie de super albañil cuando nada que ver o sea no 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 el albañil va a ser lo suyo y va a pegar sus tabiques y todo pero el diseño es del arquitecto es el que genera ese valor extra que es por ejemplo tuve muchas casas que ya les enseñé el castillo Disney que está muy está muy feo ese ganó el premio un premio pedorro de que la casa más fea supuestamente de todo Latinoamérica y pues yo no digo que a lo mejor el albañil haya hecho muy bien sus castillos pegó muy bien su tabique y todo su trabajo el albañil puede haber estado muy bien pero el tema fue pues que no que no contó con la astucia del de que eso pues igual no le podía funcionar para lo que era el diseño en cuanto me refiero a que a funcionalidad de no solo estética la gente quiere resumir nuestra chamba a que todo lo que tiene que ver con arquitectura es pura estética cuando en realidad también tiene que ver con funcionalidad de iluminación de confort de medidas mínimas entonces ahí es donde ya la puerca tuerce el rabo y yo creo que la inteligencia artificial ahorita anda muy este muy torcida si los si le sirve a los desarrolladores inmobiliarios a los que toman desarrolladores de cursos en online que yo creo que ahí hacen casas por hacer casas la verdad es que me he tocado con cada propuesta inmobiliaria que dices se ve muy bonita la chulean mucho pero no es funcional sobre todo y puede funcionar para temas por ejemplo les voy a un día les voy a enseñar esta casa que agarramos de oficina y la verdad es que a mí se me hace como que es funcional para que unos doctores se vengan a vivir aquí y cada quien rente su cuarto y compartan pero fuera de eso está pesado y porque porque las hacen para prototipos de personas que no son reales entonces pues aquí es donde manualmente tenemos que ver cómo corregimos estos detalles y de entrada pues sí aquí vamos a bajarnos unos 30 centímetros derrotes para hacer una especie de media altura punto 3 aquí el tema con las casas les digo les hablo de este ejemplo en específico porque en realidad lo que son las casas así con desniveles son un verdadero show mucha gente no no ve esto pero si si cuesta más trabajo hacer una casa así en estas condiciones a una casa en un terreno plano y donde yo considero que las famosísimas inteligencias artificiales pues van a andar como que chupando faros no porque no es no es así una cosita así de ay sí mira aquí una casa en este en un terreno inclinado la verdad es que ahí les falla bastante les falla bastante yo les había dicho aquí en este caso quité la el tema de la como si hice de las texturas de la vez pasada y lo que voy a hacer es de entrada buscar empatar modelo entero es que en este te quita las está tardando un poquito en pensar vean que aquí tenía de hecho el el escalón es de otro color a ver vamos a ponerlo a caray a ver vamos chuncho chuncho esta maravilla es una belleza eso de que te esperes así como en el otro canijo virrey aunque te diga y como va a ser obvio tiene sus bemoles no puedes manejar tanto la textura va tú porque no te dejas desgraciada ahí está entonces pues vean que hay uno dos dos escalones de diferencia que voy a tener que generar una escalera completa para que bajen de lo que es el comedor a la sala que la ventaja va a ser que tiene doble altura entonces esto se va a ver muy bonito la verdad es que yo auguro que se vea bastante bien entonces vámonos no vámonos rápido al otro ya lo cargó caray vean que este es el firme de concreto más lo que tiene lo que va a llevar de los z entonces y aquí sí lo vamos a bajar lo más que se pueda a ver vamos a tener unos 278 284 ok 2.6 ya es algo ¿no? como pueden ver ya es algo entonces sí 2.6 y aún así va a llevar relleno en toda esta parte de aquí no es así como que déjenme examinar en esta parte muy probablemente podamos reducirlo a otros 20 centímetros aunque también se puede manejar así vamos a darle mejor unos otros 30 centímetros ya para que el relleno aquí sea sea mínimo y bueno pues ahora vámonos a la parte difícil entre comillas pues es tardada más bien es el machete de la arquitectura estar moviendo colocando ajustando ejes etcétera etcétera porque pues hay que ver cuál es el nivel ideal para acomodar todo esto y que se lleve la menor cantidad de relleno si vamos a tener más vacíos más huecos etcétera pero pues si es una lata construir este vacío en cerros en en montañas pero también es bonito la verdad es que hay gente que quiere sus casas con desniveles y traba y las construyen en terrenos planos lo cual pues no es algo muy adecuado pero también se vale y es bonito la verdad es que a mí me gusta pero si tiene sus bemoles no vamos a tener que ajustar escaleras mover puertas mover los muros los tamaños de los muros en este caso se optó por una doble altura y bueno pues vamos a ir ajustando todo lo que son los pisos los niveles de piso vamos a mover cimentaciones y todo que en realidad ahorita vámonos a la parte solamente del anteproyecto y ya después nos vamos a toda la parte fina de ajustar lo que son alturas de instalaciones alturas de elementos estructurales etcétera etcétera que es lo que lo que nos acontece entonces pues aquí vamos a tener que por ejemplo ajustar las escaleras las voy a tener que mover para dar algo que a mí me apasiona es meter patios interiores me gustan mucho los patios interiores pues te da una sensación pero eso no significa que yo sea o que sea fan de la arquitectura introspectiva al contrario me gusta más la que sea extrovertida que se vea hacia afuera así digas que tienes un barrio medio feo pero bueno entiendo porque lo ponen se va a apreciar la belleza en la arquitectura introspectiva aunque no soy fanático de ella pero curiosamente yo como persona me considero una persona introvertida no quiere decir que necesariamente sea tímido porque si me conocen van a ver que soy un relajo depende de lo que entiendan por relajo porque no me gusta el relajo estar borracho y haciendo tonteras pero si este si me gusta estar gritando y haciendo despapalli medio entonces vean acá ya estamos ajustando vean como cambió ya se ve la doble altura en la sala que me encantó como quedó también vamos a tener que ajustar los baños vamos a tener baños unos tres baños sobre esa misma hilera y usarlos para darle servicio a los ubicaciones que van a dar porque finalmente este vamos a tener que hacer un video siguiente donde vamos a hacerlo en etapas que cuando hay doble altura pues déjenme decirles que si es complicado hacer videos de dobles alturas y hacer proyectos en etapas sobre todo los domos y todos esos temas porque bueno que los domos se pueden levantar se pueden mover etcétera etcétera muros donde que hay que hacerlos un poquito más débiles para que se puedan demoler después más rápido ya sea con panel o con algún otro material ajustar puertas etcétera etcétera inclusive hay elementos que se pueden reutilizar como algunas ventanas siempre y cuando los desmonten con mucho cuidado hay quienes dicen que pueden desmortar el tablarroca yo jamás he podido nunca por más que les digo que lo hagan con cuidado siempre se viene algo siempre se acaba destrozando todo queda horrible no la verdad es que yo para mí el tablarroca no es para ese uso de reutilización pero bueno si alguien lo ha usado pues no duden comentar e inclusive armamos una plática por zoom de cómo lo hace porque eso es algo que su servidor no se le ha dado y bueno pues al final van a ver que pues ya con todos estos ajustes que vamos a seguir tocan más ajustes pero ya son en lo fino en las estructuras como les decía instalaciones y pues nos da otra vista y vean pues ya quedó esta columna mucho más alta que la vez pasada aquí se ve la doble altura la recámara aquí va a ser un bar pero estoy seriamente considerando que primero es una recámara y luego ya el bar y la verdad es que a mí me gusta más digo no es como la casa del aire de la Agustín Hernández pero me agrada más como esta doble altura acentúa muchas otras cosas se para el comedor de lo demás pero al mismo tiempo le otorga esta visión a todo déjenme nada más ahorita estoy analizando cómo le hago porque a mí me gusta modular las alturas a lo que es de las ventanas estamos hablando a lo que es la hoja de cristal de 260 x 180 hay medidas mucho más grandes pero como es más comercial llegan a ser más económicas y bueno pues también es eso a mí me gusta hacer mi arquitectura asequible entonces tendría que ver quizá tenga que meterle aquí algún elemento de cancelería ya iré analizando qué se puede hacer bueno aquí estos elementos de cómo estaba la estructura de la vez pasada hay que mover estos muros etcétera pero es muy similar traté de conservar sobre todo la ubicación de los elementos estructurales sobre todo las zapatas etcétera y bueno aquí este hueco que ya finalmente el cliente me dijo no yo quiero un mega vestidor entonces este huequito que está aquí que yo dejé para que ventilara el pasillo e iluminara pero me dice no pues es que la verdad no no el vecino ya le tapó y no se ve mucho entonces pues aquí va a quedar una especie de túnel de Guanajuato que no estoy muy contento con ello pero es válido es válido hacerlo se va a ver muy interesante tengo que ajustar también este este elemento y bueno pues ahorita si estaba durísimo dándole porque tengo varios proyectitos así que me están apretando ya las tuercas para que entregue este pues se paró y este de Playa del Carmen ya me urge le seguiré hablando voy a hacer más estilo podcast los avances que esté haciendo así que por mi parte es todo constructor ya después nos veremos aquí en este Airbnb para Playa del Carmen los detalles que hice que más o menos les expliqué porque se dejó este escalón y aquí arriba no pero vamos a ir un poquito más ay caray me estoy haciendo bolas más a detalle que a mí me encantó esta habitación así como para que te vengas aquí a Playa del Carmen a hacerla de nómada digital si tú ya trabajas desde casa etcétera que tu oficina te den la oportunidad de hacerlo pues imagínate venirte a The Workations o sea como vacaciones con trabajo aquí a Playa del Carmen con tu señora y pues al mismo tiempo que están trabajando se pueden ir de 6 a 10 de la mañana que era la hora que yo me iba a la playa porque no pega tan duro el sol y pues imagínate así que bueno ya no los enrollo más yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo hasta luego constructores y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo